buenas noches a todos esta es angélica costa desde 2 en línea tv doblemente espectacular en uno de tus programas favoritos ejército con angie hoy vamos a hablar acerca de cómo hace nuestros músculos para ayudarnos a tener infinidad de cosas de beneficios pero en general vamos a hablar qué pasa cuando tú tonificas o ejercitas tu masa muscular en tu cuerpo recuerda aquí siempre hablamos de los beneficios de todo para nosotros estar saludables ahora hay muchas maneras de cómo estar saludables lo primero y como siempre hemos hablado el 80% está en tu nutrición qué quiere decir eso recuerda 80% donde tenemos que estar comiendo comida que tenga vitaminas y minerales para que tu cuerpo esté balanceado y tengas el cuerpo armonioso en total y obviamente todas las funciones de nuestro cuerpo estén trabajando apropiadamente eso pasa mucho cuando no comemos bien tú te vas a dar cuenta que las personas empiezan a sentirse mal empiezan a desarrollar enfermedades y esto se pueden evitar o se puede prevenir antes de que pase sí por eso es importante que tengamos una vida saludable por eso es importante que hagamos ejercicio por eso es importante que siempre estemos comiendo y pensando que este cuerpo que tenemos es el único que vamos a tener no hay cambios por más cirugía que te hagas por más lipo por más lo que sea la verdad es que te queda el mismo cuerpo así lo que así que lo que tú hagas con él es lo que te va a venir a mostrar la factura a finales de los años así que tenemos que tratarlo bien sabemos que esto es un templo y que el templo hay que darle buena comida hay que darle suficiente agua y obviamente hay que dar hay que hacer ejercicio hemos hablado muchas veces de que nosotros estamos traídos al mundo simple y llanamente para hacer ejercicio y para consumir energía que es comer eso es lo básico entonces si nosotros incorporamos ahora que estamos en casita incorporamos ese es eso eso básico que es el 80% de buen balanceo nutricional y hacer ejercicio desde casa entonces vamos a poder tener un sistema inmunológico más alto vamos a poder pelear lo que se venga a nosotros no es cierto pero si tú comes mal y tú estás en tu casa y solamente estás viendo televisión sin hacer nada de ejercicio comiendo papitas obviamente pues tu cuerpo va a reaccionar por eso no y de pronto en este momento con tus pantalones sueltos con tus camisetas anchas pues no te vas a dar cuenta cierto pero qué va a pasar en el momento que ya empecemos a trabajar y a salir normalmente y ahí es donde nos vamos a dar cuenta entonces porque no aprovechamos hoy este momento para que podamos trabajar en esa parte mental recuerda que todo acerca de nutrición acerca de balanceo personal y la parte emocional tiene mucho que ver en estos momentos que estamos todos dentro de casita pero es es bueno que tú mismo te des ese empuje a que podamos mejorar todo y podamos llegar a controlar un poco la parte de comida que podemos controlar un poco ahorita que empieza a venir el verano o bueno o por lo menos el solecito está saliendo hoy que estuvo hoy entonces por qué no lo aprovechamos cuando hay solecito y nos vamos para afuera si tienes tus hijos porque no juegas con ellos saca una pelota saca una una raqueta lo que sea necesario pero la idea es de que tengas no solamente que en este en este momento que estamos todos encerrados y podamos hacer y crear memorias lindas así que bueno vamos a empezar que ¿de qué vamos a hablar hoy? vamos a hablar acerca de la masa muscular y la importancia de crecerla o hacer ejercicio vamos a hablar acerca de la masa muscular y para hablar de la masa muscular hablemos cómo hace o qué es cómo hace posible que la masa muscular se contraiga para que una masa muscular se contraiga necesita dos cosas específicamente una de ellas es la energía esa energía y como lo hemos hablado importantemente viene de lo que consumimos la comida los nutrientes son lo básico para que esa masa muscular funcione y se contraiga así que es importante ustedes allá en casa poder comer bien es súper súper específico para que tu masa muscular esté bien por todo el tiempo que tu cuerpo y tú estés vivo entonces enfócate en ese 80% esta energía obtenida por lo que consumimos estos son metabolizados en el hígado y es enviada luego a los órganos en nuestro cuerpo en este caso uno de esos órganos es nuestra masa muscular entonces aprovechemos y comamos bien para que nuestra masa muscular funcione bien para que todo nuestro cuerpo esté bien obviamente la segunda parte es el oxígeno o sea necesitamos esa parte de energía y necesitamos esa parte de oxígeno para que una masa muscular se contraiga lo básico es eso así que imagínate lo que puede hacer todo tu cuerpo cuando tiene una reestructuración de masa muscular apropiada qué quiere decir eso la masa muscular no tiene que ser la como los hombres que vienen así en conito que son todos grandes y con los músculos por todas partes y tienen los grandes los chiquitos los chiquitos sobre chiquitos y hacen que se formen más se inflamen más la masa muscular no es lo que estamos hablando acá lo que estamos hablando acá es que el mantener esa masa muscular sana es importante y cómo haces eso por medio de ejercicios ahora recuerden que nosotros no hablamos de que tú tienes que irte a hacer una maratón que te vayas al extremo no, si lo haces buenísimo porque eso significa que ya tomaste un hábito de mantener tu cuerpo sano pero aquí estamos hablando simple y llanamente lo que puedes hacer tú en tu casa para que aumentes un poco o tonifiques esa masa muscular la actives que es activar es precisamente que la masa muscular se pueda expandir varias veces hay varias clases de ejercicios que puedes hacer para activar esa masa muscular y todo eso depende de quién eres de dónde vienes así que cuando quieras yo con mucho gusto te ayudo te doy una guía de qué puedes empezar a hacer porque recuerda hay personas que en su historial eran deportistas de pronto ya pasaron a sus cuarentas a sus cincuenta y ya el deporte pues no está ahí más y eso pasa muchas veces entonces cuando eso pasa quieres vas a saber que en el momento que estuvieron haciendo ejercicio por tanto tiempo esa masa muscular tiene memoria tiene memoria así que significa que si tú pones a una persona de cuarenta años y otra persona de cuarenta años esta persona ha hecho ejercicio toda su vida y paró de hacer ejercicio hace por lo menos diez años esta persona nunca hizo ejercicio y bueno y es mucho más sedentaria obviamente por la misma razón entonces tú esas dos personas y esta persona que quiere hacer empezar a hacer ejercicio por eso esta persona tiene complicaciones para empezar pero eso no significa que no pueda así que vamos a hacerlo yo te puedo ayudar lo mismo con la persona que ya tiene esa memoria ¿Cómo haría yo con esta persona? yo la pondría primero a hacer estiramientos a empezar a crear un hábito y una un refuerzo en la masa muscular que tiene para después pasar a hacer ejercicios diferentes y empezar a a ponerlos fuertes ¿no? a esa persona depende cómo empieza yo como entrenadora siempre tengo que mirar cómo reacciona la masa muscular en un ejercicio que le esté dando entonces esta persona muy seguramente va a poder hacer más repeticiones de algo o tiene un poco más de fuerza y puede empezar a hacer algo más avanzado y así sucesivamente puedes usar esa masa muscular para muchos beneficios ¿Cuáles son los beneficios de una masa muscular? bueno primero que te está dando la fuerza o sea que estamos hablando ay voy a ir a recoger la caja que está ahí en el piso y tiene no sé unos 4 o 5 libras entonces el poder levantar eso tiene mucho que ver con cuánto fuerza tiene tu masa muscular entonces para ayudar con eso es ejercitar hacer ejercicio de vez en cuando nadar es un ejercicio espectacular manejar toda la parte de la masa muscular y fuera de eso ayuda mucho a utilizar esa parte de los pulmones entonces nadar es buenísimo si de pronto tienes problemas de articulaciones nadar es lo mejor que puedes hacer ahora como te digo todo se puede hacer en la vida yo he tenido gente acá con problemas de rodillas de espalda embarazadas de todo entonces se puede hay que solamente tener a alguien que te guíe bien que sepa que es lo que está haciendo para que tú no tengas ningún problema y no te o no pueda o dañes más el problema que ya tienes o empiece uno nuevo entonces hay que tener mucho cuidado en hacerlo al principio otra cosa muy importante acerca de la masa muscular es que cuando tú tienes una buena masa muscular tienes buena postura y eso es algo impresionante cuando tú llegas a tener 60 70 años tú te vas a dar cuenta que hay unos viejitos todavía que están derechitos y hay otros que están así todos encurvaditos los que están todos encurvaditos te puedes dar cuenta que eran personas que nunca pudieron hacer mucho ejercicio y obviamente la postura nunca estuvo ahí ahora eso no quiere decir que solamente cuando estés viejito yo conozco muchas niñas jóvenes que por medio de no tener una buena postura de no hacer ejercicio son encorvaditas así que si tú como madre tienes una nena que es un poco encorvadita deberías empezar a ayudarle a hacer ejercicios de las abdominales y de la espalda y eso va a ayudar a corregirle la postura desde ahora así que cuando ya estamos ya está crecida de edad ya no tenga esos problemas y no esté toda encorvadita otra cosa que ayuda mucho la masa muscular es para el equilibrio el equilibrio son cosas que hacen que toda tu masa muscular esté tan fuerte que tienes menos riesgos de que te caigas y te puedes caer de dos años y tú te das cuenta que como la masa muscular de los niños es toda flexible todavía no tienen tanto problema pero deja que se caiga sin querer o sea sin estar preparada una persona de 30 a 40 años la situación es diferente entonces el mantener esa masa muscular apretadita y fuerte te va a ayudar mucho con ese equilibrio otra de las cosas que te puede ayudar mucho la masa muscular es proteger todo tu cuerpo y más importante la parte del corazón porque es como sabes una de la parte muscular que nosotros tenemos es el corazón así que en el momento que tú haces que el corazón esté palpitando más rápido que tengas un poco de cardio que hagas que la sangre esté pasando por la por el cuerpo por las venas mucho más rápido que te que esté bien oxigenada todo eso es súper importante entonces hay que tenerlo en cuenta que el corazón está bien protegido cuando estás haciendo ejercicio o cuando estás mejorando la masa muscular otra cosa que es súper importante para lo mismo para con tu cuerpo es el prevenir todas estas enfermedades que están viniendo ahora hay muchas enfermedades que son prevenibles yo no sé si se acuerdan que yo traje a un fisiólogo traje una doctora todas ellas estuvieron hablando precisamente de eso la importancia del ejercicio y de mantener esa masa muscular bien para poder prevenir muchas de las cosas entonces hay que hay que tenernos en la cabecita yo sé que a veces me vuelvo un poco muy repetitiva en ese sentido pero el comer chicos es primordial ahora eso no quiere decir que de vez en cuando te puedas comer el chicharrón o que de vez en cuando te puedas comer una pizza no es eso no es de decir ay es que yo no puedo comer aquello no puedo yo siempre le digo a mis clientas las que quieren perder peso es de que nunca te des latigazos por algo que no puedas que no puedas comer la idea de no comer esa clase de cosas regularmente es para que el cuerpo no esté tóxico sí y para que puedas estar con el cuerpo alcalino todo eso va a ayudar a prevenir enfermedades a que tú crezcas sana y fuerte aunque suene raro sana y fuerte significa que aunque sea ahora a los 40 años que quieras empezar a comer bien desde aquí adelante vas a estar sana y fuerte obviamente sería mucho mejor que empezáramos a darles toda esa información y de ayudar a nuestros hijos a que lo entiendan desde ahora la importancia de la comida no es solamente uy me sonó las tripitas entonces voy a comer y ya está eso no es la idea de la comida la comida aquí por ejemplo en mi casa yo trato al máximo de mostrarles la importancia de que haya colores en nuestros vegetales que traen esos colores a la vida que hace todo eso en tu cuerpo cuál es la importancia de la proteína mis hijas a veces dicen ay no yo no quiero más y dices ok déjame ya comiste suficiente carbohidrato ¿sí? ahora déjamelo aparte pero asegúrate que te me comes toda la proteína ¿sí? ¿por qué? porque le estoy cuidando esa masa muscular y ayuda mucho a ese sistema inmunológico recuerden chicos hoy estamos hoy más que nunca necesitamos tener ese sistema inmunológico alto y el ejercitar es algo espectacular chicos ayuda mucho no solamente a crecer y a a tonificar y a reforzar esa masa muscular sino que también te va a ayudar mucho con otras cosas como es la parte mental ¿sí? a mí me ayuda muchísimo yo soy una persona muy social y al estar aquí en casa a veces se enloquece uno así que para mí el poder de ejercitar tiene que estar ahí porque necesito soltar todas esas emociones y el hacer y el ejercitar me ayuda mucho con eso si seguimos hablando de la parte de masa muscular hablamos de depende podemos ver la diferencia entre la masa muscular del hombre y la masa muscular de la mujer son bastante diferentes ¿qué hace que esta que esta masa muscular sea diferente entre cada uno de nosotros? bueno primero que todo el hombre tiene esta hormona que es la testosterona y obviamente esa testosterona hace que que puedan crear esa masa muscular mucho más grande ¿si? entonces por ende ves que es mucho más superior que el de la mujer tú ves una mujer que por más grande que se ponga nunca va a quedar como queda el hombre la masa muscular del hombre es mucho más alta que el de la mujer y la manera como trabajamos las maquinarias son totalmente diferentes ahora otra cosa y es solamente mi opinión para mí una mujer demasiado musculosa no se ve femenina ahora como todo respeto mucho opiniones y me encanta si tú eres una persona que te gusta el fitness y te gusta mucho músculo pues obviamente está bien ahora la mayoría de nosotros todos queremos solamente es estar saludable y obviamente tratar de tonificar la masa muscular que está con nosotros ¿no? ahora para hacer toda esta clase de cosas como te digo yo no hay que enloquecerse con el ejercicio tampoco pero el que tengas una rutina así sea si pones no sé 15 minutos diarios puede ser que hagas algo puede ser un día puedes ir a caminar otro día puedes ir a nadar otro día puedes hacer ejercicios en la casa lo que tú quieras o irte a una clase de zumba o lo que tú te puedas imaginar cualquier cosa que hagas te va a ayudar con esa parte del cardio te va a ayudar a pampear un poco más de sangre y oxígeno en el cuerpo obviamente vas a ayudar a que esa masa muscular este pueda contraerse y por ende pues estás formando un hábito diario ¿no? ahora si no lo puedes hacer tres todos los días de la semana obviamente nosotros siempre hablamos de tres veces a la semana ¿sí? ahora si lo haces tres veces a la semana la recomendación es mínimo veinticinco minutos ¿sí? para no sé ya en el momento que pones el cardio empiezas a hacer ejercicio veinticinco minutos para mí me parece que sacarías un buen buen entrenamiento buen workout en total ahora hablemos vamos a hablar acerca de cómo podrías utilizar el ejercicio para ayudarte a perder peso ¿sí? y eso lo vamos a hablar en este momento después de que Guille ponga le vamos a pedir a Guille que ponga unos comerciales y volvemos ok ya volvimos entonces la idea acá es preguntarnos el porqué es importante ejercitar o tener la masa muscular grande o tonificada para adelgazar para que nos sirve bueno lo primero que debe saber es que una una libra quema más o menos diez calorías ¿sí? estamos hablando de una libra de masa muscular ahora nosotros tenemos muchas libras en total ¿no? con el cuerpo pero esa está constituida de sesenta por ciento de agua porque eso es lo que somos nosotros tenemos otro porcentaje que es de músculo otro porcentaje que es de grasa y otro porcentaje que es de hueso entonces mira que todo en, 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 digámoslo es en perspectiva lo que nos tenemos que enfocar para poder quemar un poco más de grasa es crecer un poco la masa muscular ¿cuál es la idea de, cuál es la lógica de tener masa muscular para poder perder peso? la lógica es hacer, es forzar a tu organismo a que utilice la energía que, que necesita no de otra manera que de la parte que tenemos del banco de grasa ¿sí? y para hacer eso necesitas ayudarte a tener un mejor metabolismo, para tener un mejor metabolismo tienes que crecer un poco la masa muscular para que se pueda acelerar entonces todo eso viene combinado ¿sí? eh, como ya les había dicho una libra de masa muscular quema 10, entre 6 y 10 calorías es más o menos lo que, lo que podemos hacer así que si estamos compuestos y decimos, la mayoría de las veces cuando yo hago composiciones de, 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 medidas de composiciones del cuerpo la mayoría de personas tienen entre 45 a 35 porcentaje de grasa, es bastante ¿ok? ahora, un atleta estaría en un porcentaje de, un buen atleta, estamos hablando de un buen atleta, no, no, no estamos hablando de Michael Jordan porque ese ya es un, o sea, otro nivel pero un atleta normal que hace, estará más o menos de 20 gramos, perdón, 20% de grasa y puede bajar hasta 9%, ¿sí? eh, el tener 9% es muy difícil, obviamente tienes que tener mucho, mucho, concentrarte, concentrarte muchísimo en la parte de, de lo que comes ah, porque tiene que haber casi cero grasa para hacer eso o utilizar la grasa y el carbohidrato cuando estás haciendo un entrenamiento intenso es la única manera de poder quemarlo y no mantenerlo ni, 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 ni guardarlo en ninguna parte así que no es súper fácil llegar allá, pero si tú eres una de las personas que tiene de 45 a 35 gramos de, de, de 35% de grasa corporal ahí normalmente si se puede bajar a 25, estamos perfectos eso significa que tienes un buen radio de, de, de masa muscular y de grasa, ¿sí? cuando tú bajas esa grasa muscular, estás subiendo la grasa corporal o sea, la, ve, ay, Dios mío, me estoy enloqueciendo cuando tiene, cuando estás haciendo ejercicio y comes bien empiezas a bajar la, la, la grasa corporal y subes la masa, eh, la, 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 la masa corporal, ¿sí? entonces ahí, eh, empiezas a subir uno y bajar otro y por ende estás quemando muchas más calorías entonces esa es la idea la idea es poder crecer la masa muscular para que pueda, eh, bajar la masa, la grasa, eh, corporal y poder quemar mucho más calorías, ¿sí? entonces por eso es importante, eh, tener eso ahora, recuerde que el ejercicio es buenísimo, ¿sí? pero solamente es un 20% de, de efectividad el 80% es lo que comes ok, entonces para hablar un poquitito acerca de los ejercicios ¿cuál puede ser un ejercicio o las clases de ejercicio que podemos hacer desde casa para poder ayudarnos a mantener esa masa muscular tonificada? pero más importante, si estás buscando perder peso ¿qué podemos hacer para ayudarnos con eso? ¿sí? entonces primero, 80% buena nutrición eso es lo que te va a dar el resultado por más que ejercites y comes mal el resultado va a ser muy mínimo de pronto sí puedas tener un poco de tonificación en el cuerpo pero no vas a tener el resultado que estás buscando así que enfócate en ese 80% ahora, para que tengamos un 20% más eficaz lo que podemos hacer es pensar en que tenemos ejercicios que son aeróbicos y que el otro es anaeróbicos, ¿no? entonces, el aeróbico es el que tú sabes donde estamos haciendo cosas rápidamente por ejemplo, correr, nadar todo lo que tenga que ver es saltar ¿sí? que sean movimientos bruscos y rápidos este aeróbico siempre está buscando por oxígeno ¿ok? es muy necesario tener buena oxigenación en el cuerpo por eso les decía yo que el comer bien y el oxígeno hace que el músculo se pueda contraer y más, y te vas a dar cuenta si lo ponemos más lógico es cuando tú empiezas a saltar lo primero que haces es que ya estás ¿cierto? es porque el cuerpo la masa muscular está trabajando el cuádruple en ese momento y lo está haciendo demasiado rápido entonces, el oxígeno no llega pronto y por eso es que estás con problemas de respiración entonces, pero es súper importante que poco a poco vayas incorporando un poco de aeróbico para que tu cuerpo se vaya acostumbrando y puedas tener mejor resistencia ya después de tener buena resistencia pasamos a los anaeróbicos ahora, si tú eres una persona que apenas está empezando yo te recomendaría empezar con la parte aeróbica ¿por qué? porque esa parte hace que y no, no, o sea, mira hay aeróbicos que no necesitas estar saltando ¿sí? o sea, que son menos agresivos ¿sí? entonces por eso les decía que el aeróbico bueno es nadar si de pronto tienes ahí como nadar si no, entonces podemos simple y llanamente montar bicicleta eso es un aeróbico y no estás utilizando o saltando encima con las coyunturas ¿sí? entonces es importante siempre hablar con alguien que sepa para que te guíe en lo que en realidad necesitas para eso necesitas por ejemplo, yo te puedo ayudar sin ningún problema pero necesito conocerte necesito tener una reunión contigo y asegurarme de que hago todas las preguntas necesarias para poder sacarte una evaluación ¿sí? bueno entonces hablamos de ese aeróbico y anaeróbico obviamente el anaeróbico es uno donde estás haciendo mucha fuerza pero estás haciendo resistencia entonces tu cuerpo, la sangre no está pampeando así loca y no estás todo el tiempo sin poder respirar o sea que no necesita tanto oxígeno como lo necesita el aeróbico ¿sí? entonces ¿qué podemos hacer? podemos trabajar en la parte o sea yo diría siempre empezar si vas a hacer por ejemplo un ejercicio un entrenamiento de 10-15 minutos te recomendaría que hicieras 5 minutos de aeróbicos y 10 minutos de resistencia ¿sí? siempre empezando por ejemplo con las paredes es importante no tienes que ir al piso y empezar a hacer ejercicio en el piso porque el piso necesitas un poco más de resistencia en tu cuerpo para hacerlo todo cambio la pared sirve mucho para eso si quieres puedes seguir las clases mías y de pronto aprender un poco cuáles pueden ser las modificaciones o como te digo yo me llamas y yo te ayudo con eso y ahora cuando puedas en el momento que ya puedas trabajar la parte de resistencia te recomiendo que hagas sentadillas así sea despacio utiliza una silla si necesitas ¿ok? te levantas y te sientas te levantas y te sientas eso es una sentadilla ¿sí? ahora entre más bajita sea la silla mucho mejor o sea estás haciendo una sentadilla mucho más agresiva ¿sí? y si no necesitas la silla pues ya puedes empezar a localizar el peso en los tobillos ¿ok? perdón en la en los ay ¿cómo se llaman? los heels ay ¡qué locura! en la en la parte de atrás de los pies ¿ok? entonces ahí es donde tienes que concentrarte cuando haces una sentadilla que puedas tenerle el el peso en la parte de atrás de los pies ¿listo? otra cosa que es buena es las flexiones ¿sí? puedes hacer flexiones el desarrollo de de todo lo que sea de desarrollo de de peso tumbado es importante también eso significa que sea todos los ejercicios que podemos hacer en el piso ¿sí? cuando enfocas los la masa muscular más grande obviamente si tú te pones a pensar si yo me pongo a trabajar por ejemplo digamos esta parte del brazo que si se puede ¿no? mira ahí ves la masa muscular yo la puedo trabajar pero esta es una masa muscular pequeña si yo quiero quemar calorías obviamente me voy a concentrar en la masa muscular más grande que tiene en el cuerpo que viene siendo las piernas todo lo que es la parte central lo que es el abdomen la parte de de los glúteos ¿sí? esa es la parte que más me enfocaría yo ¿por qué? porque es la masa muscular más grande que estás trabajando ¿sí? y la trabajas y obviamente entre más grande sea la la masa muscular más va a pesar entonces ya dijimos que una libra de masa muscular quema 10 calorías y si yo utilizo una 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 masa muscular que es más pesada que una libra obviamente voy a quemar más calorías ¿sí? ahora recuerda que por más ejercicio que hagas no no quemamos lo mismo que comemos ¿sí? así que fácilmente tú te puedes hacer un ejercicio medio moderado significa 20-25 minutos en el día pero te fuiste y te comiste una barra de chocolate pues obviamente ahí ya quemaste ahí te volviste a poner a reponer las calorías que acabaste de quemar ¿sí? entonces asegúrate que que comes bien ¿ok? otra cosa es de que si utilizas las masas musculares más grandes no solamente puedes quemar más calorías sino que a la medida que vas utilizando esa masa muscular esa masa muscular después del ejercicio varias horas después todavía está en movimiento ¿sí? está todavía en calor y todavía sigue quemando calorías entonces es importante que sea una masa muscular más grande que una pequeñita como el brazo ¿sí? entonces el combinar masa muscular alta y baja está bien pero si quieres algo un ejercicio que te ayude o un entrenamiento que te ayude a quemar más calorías enfócate en la masa muscular mayor ¿ok? y sería buenísimo ahora todo aquí estamos aquí para ayudarte creo que por hoy es lo que te tengo para decir si cualquier cosa pues por favor comunícate con Dos en Línea TV o mi Facebook Angélica Costa si necesitas algo si tienes alguna pregunta ¿ok? los quiero mucho espero que esto les haya ayudado recuerden que todo lo que es ejercicio es importante combinarlo con agua también entonces no se te olvide tomar mucha agua ¿ok? los quiero mucho los espero acá el próximo martes 8pm en Ejercítate con Angie Dos en Línea TV doblemente espectacular los quiero chao